La exconductora de Venga la Alegría, Penelope Menchaca, anunció su regreso a la televisión tras dejar TV Azteca. Ahora la presentadora mexicana comenzará una nueva etapa profesional participando dentro de un nuevo programa de Telemundo. Esta vez formará parte del equipo del matutino Hoy Día. En este compartirá cámaras al lado de otras tres grandes conductoras. Conocida por su participación dentro de Enamorándonos y Venga la Alegría, Penelope Menchaca, a través de sus redes sociales, anunció su esperado regreso a la televisión después de dejar TV Azteca para conducir un programa turco, mismo que anteriormente era conducido por Vanessa Claudio en Turquía. Sin embargo, ahora la conductora mexicana está de regreso para formar parte de las filas de Telemundo. Una nueva producción de Los Simpsons. Estos serán los finalistas en Qatar 2022 según la serie. El próximo 5 de diciembre comenzará a transmitirse este nuevo programa de cual formará parte Penelope Menchaca y el mismo que marca su regreso a la televisión. Este matutino lleva por nombre Hoy Día, es oficial. A partir de este lunes 5 de diciembre, como Nos Vemos en Hoy Día a través de la señal de Telemundo, compartió la ex conductora de Enamorándonos mediante sus redes sociales. Después de compartir el anuncio de su regreso a la televisión dentro de este programa de Telemundo, en el cual compartirá créditos al lado de la Miss Universo 2020, Andrea Mesa, la influencer Chiqui Bombom y Adamari López, Penelope Menchaca, recibió varias felicitaciones por parte de sus ex compañeros y amigos con los cuales ha trabajado en diferentes producciones televisivas. Además, Penelope Menchaca no es la única que se une a este nuevo programa de Telemundo, ya que también formará parte de Hoy Día, el productor de Venga la Alegría, Dio Lluberes, quien hasta el pasado 30 de noviembre fungió como productor de El Matutino de TV Azteca. Los dos se unen a este nuevo proyecto de Televisa estadounidense que arrancará transmisiones el próximo lunes 5 de diciembre.